Hola, buenas noches, bienvenidos al sorteo 2940, hoy es 12 de abril y estamos en la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, ganas ayudando. Estamos también con los delegados que esta noche nos acompañan supervisando el sorteo de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, Auditoría Interna, Revisoría Fiscal y Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá. En funcionamiento las baloteras y esta noche usted se puede ganar nuestro premio mayor de 5 mil millones de pesos, además una espectacular moto BMW 0 kilómetros que será en sorteo adicional. Y para ganarse esa moto tiene que haber comprado el billete completo. Preparados, conozcamos el resultado, premio mayor, 5 mil millones de pesos, ganador. El número 6, 9, 6, 3, la serie 056. Verifiquemos juntos el resultado, ganador el número 6, 9, 6, 3, y la serie 056, 6, 9, 6, 3, la serie 056. Juega nuevamente las baloteras, ya funciona para que usted se pueda ganar esa espectacular moto BMW 0 kilómetros. El próximo martes también se la puede ganar usted, vamos a tener el sorteo de otra motocicleta, así que usted muy atento a nuestras redes sociales, a nuestra página web www.lotecruz.org.co Para que se entere todo nuestro plan de premios, moto BMW 0 kilómetros, gana el número 5, 0, 7, 8, y la serie 097. Felicidades a todos los ganadores, y ya sabe que puede consultar todo nuestro resultado en www.lotecruz.org. Y por supuesto, ya saben ustedes que pueden seguir todas nuestras redes sociales, Lotería de la Cruz Roja Colombiana, ganas ayudando, felicidades. Gracias.